Melania Alejandra es mi sobrina, a mucha honra, a mucho orgullo. Amor, te necesito. Yo soy una persona joven en edad, pero con alma de viejita. Hágalo con amor y hágalo sin hacer daño a nadie. Hágalo con amor y hágalo sin hacer daño a nadie. Por la vida y no puedo. Aquí que nos va a acompañar en el requinto. Y por supuesto en la percusión desde Santa Elena. Nos está acompañando Ricky Gutiérrez. Bienvenidos maestros. Nada más y nada menos para acompañar a una de las voces que se está dando a conocer últimamente. Y que gracias a la tecnología y a las redes sociales. Ha llegado ya a tener un sitial muy grande en la música ecuatoriana. Bienvenida pues, le damos de una vez la bienvenida a nuestra querida Melanie. Melanie Alejandra, bienvenida aquí a Cantando con el Viejo Lucho. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, mi querido Lucho. Para mí un privilegio estar acá. Después de esperar tantas temporadas y tantos capítulos para que me invite, acá estamos. Así que esperemos que les guste mucho este programa. Bienvenida, bienvenida. Para quienes no sepan quién es Melanie Alejandra. Ya les vamos a decir qué parentesco tenemos. Pero en esta ocasión, antes de comenzar a hacer la música. Cuéntanos, mi querida Melanie. ¿De qué parte del Ecuador nos visitas? ¿De qué parte del Ecuador eres oriunda tú? A ver, yo soy quiteña, súper quiteña, bien serrana. Yo soy nacida acá en Quito. Exactamente en el Hospital del Sur. Así que también yo vengo de por allá, de por el sur. Ah, ya, 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 ya. Oye, qué bonito. Cuéntanos un poquito también. Yo sé que estás en las redes sociales, estás ahorita al top, al top. Por algunas canciones que has hecho. Para quienes no saben, Melanie Alejandra es mi sobrina. A mucha honra, mucho orgullo. Es mi sobrina, es la hijita de mi querida hermana, como lo es, María de los Ángeles. Así que en esta ocasión vamos a hacer música desde ya. Porque en realidad estamos aquí para complacer a la gente primero. Y ya vamos a hacer el éxito que está sonando en redes sociales, ¿no es cierto? Mi éxito. Vamos entonces, ¿con qué canción vamos a empezar? Un polerito, ¿qué te parece? Vamos a hacer algo diferente en este programa. Así es que, mi querido Luismi y Ricky, ¿con qué vamos? Vamos ahí. En el negro azabache de tu blonda cabellera, Y en el rojo escala de tu boca tan divina. Y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros. Y es que busca mi alma la esperanza perdida. Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar, y al fin te encontré, y mis sueños se han tornado realidad. Dime que sí que me quieres, dime que sí, que me amas, y si tus besos tan dulces serán para mí. Dale a mí, dale a mi vida la dicha, que tanto tiempo he buscado, no te apartes de mi lado y hazme feliz. Y como suena ese requinto, Luis Miguel, junto a Melanie, encantando con el viejo Lucho. Y como lo cantan en casita, ¿ah? Eso, vamos. Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar. Y al fin te encontré, y mis sueños se han tornado realidad. Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas, y si tus besos tan dulces serán para mí. Dale a mi vida la dicha, que tanto tiempo he buscado, no te apartes de mi lado y hazme feliz. ¡Bravo! ¡Bravo! Las canciones que nos llegan al alma, nos llegan al corazón, ¿no es cierto? Melanie, ¿cómo te sientes de cantar esta música? Yo sé que eres jovencita, jovencita. ¿Cuántos años le ponen mis queridos amigos? A ver, en sus mensajes. Comenten, comenten. ¿Cuántos años le ponen a mi querida Melanie? Cuéntame, ¿cómo te sientes de hacer nuestra música? De hacer música ecuatoriana y latinoamericana, digamos, ¿no? ¿Cómo te sientes, Melanie? Yo siempre digo que yo soy una persona joven en edad, pero con alma de viejita. Les prometo que a mí me encanta. ¿Por qué? Cuéntanos, cuéntanos. Me encantan los pasillos, me encantan los boleros, me encanta todo lo que es la música popular ecuatoriana, la música nacional, me fascina y pues siempre me ha gustado, ¿no? Siempre hemos estado involucrados en este mundo de los conciertos, de la música y pues siempre me ha gustado. Desde pequeñita, ¿no? Creo que lo llevo en la sangre, sí, desde pequeñita. Tú sabes más que nadie. Oye, cuéntame, ¿cómo te sientes de ser, la pregunta, ¿no? Hija de tu mamá. Hija de tu madre. Hija de una de las grandes artistas de la música popular de aquí en nuestro país, como lo es María de los Ángeles. ¿Cómo te sientes tú de tener y de recibir ese legado, de continuar con ese legado que está haciendo tu mami todavía, no? Bras, te voy a contar una cosa. Yo siempre he vivido con esto de que soy hija de María de los Ángeles, no? Pero no es hace mucho, serán unos cuatro o cinco años, que en realidad me di cuenta de la magnitud que es María de los Ángeles, del fenómeno musical que es María de los Ángeles. Entonces, recién, desde hace unos tres, cuatro años, me pongo a pensar y ya acompañándole del todo, dedicándome a su carrera también, porque yo manejo la carrera de mi mami. Entonces, acompañándole a sus shows, estando ahí, veo la reacción de la gente, que es una cosa increíble. Parece, cuando sale mi mami al show, parecen hormiguitas ahí en todo el público. Entonces, es súper chévere. Y cómo me siento yo con eso, me siento, ¿qué te puedo decir? Creo que soy una persona muy privilegiada, muy bendecida también, por Dios, por haberme dado a semejante madre, ¿no? Y también a tremendo equipo. Imagínate, mi papá, Guido Narváez, tremendo compositor ecuatoriano y María de los Ángeles, también siempre poniendo el nombre de nuestro Ecuador en alto. Entonces, es un orgullo, un privilegio, una bendición completamente para mí. Soy muy feliz de haber nacido en una cuna musical. Y pues, espero que con el tiempito yo también poderles dar esa alegría, ¿no? Y ya lo estás haciendo, ¿no? En este instante. Ahí vamos, poquito a poquito. Y aunque no lo crean, las redes sociales ahora es algo que ha impactado, pues, ¿no? Melanie y Melanie Alejandra, Melanie Narváez, en realidad ya tiene su primer hit, digamos, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue eso. Vimos en las redes sociales que subiste, pues, un video de una canción que lo hizo tu mami hace mucho tiempo atrás, junto a una agrupación. ¿Puedes contarnos de eso, por favor? Claro que sí. A ver, todo el mundo piensa que esta canción es nueva y que recién salió, pero no es así, amigos. Esta canción, por lo menos, llevará por ahí unos 20 años de haber sido grabada. Ya. Y esta canción la grabó junto a la agrupación Hayek, a quienes les mando un saludo grandote, mis queridos Hayek, a todos les quiero y les aprecio un montón. De la parroquia de Zambisa. De acá de Zambisa, exactamente. Entonces, bueno, toda la cosa se dio porque yo fui la productora ejecutiva, por así decirlo, de la nueva versión que están haciendo, que hicieron ya con Hayek, tanto del video como de la parte musical. Entonces, estuve yo involucrada en todo este proyecto y el día de la grabación del video, estábamos ya finalizando las últimas tomas y se me ocurre a mí, les digo, ¿será, chicos, que podemos hacer un poquito de la canción? Digo, a mí me encanta la canción. Toda la vida me ha gustado esa canción, el junte que hacen con Hayek, es increíble. Entonces, les decía, chicos, ¿será que me permiten media cancioncita, por favor? Y ellos, tan lindos como siempre, me dijeron, claro, vente, a ver, probemos qué tono, todo. Y ellos me dieron la patadita de la buena suerte. En ese momento grabamos el video y yo lo tenía ahí guardado en la memoria del celular. Pero hace tres semanas, exactamente, van a ser tres semanas, lo volví a revisar, estaba viendo el material y encuentro el video. Y digo, chuta, ¿será de subirlo? ¿No será de subirlo? En realidad yo no estaba, yo no estaba, no, en realidad yo no quería subirlo, porque yo escuchaba y decía, no, mami, le digo, falta, falta algo, le mostré a mi mami. Y le decía, mami, falta algo aquí, no, siento que no lo hice bien, me falta un poquito, yo que sé, afinación, el tono. Le decía, mi mami me decía, no, hija, súbelo, súbelo y veamos qué pasa. Pasé todo un lunes, me acuerdo clarito que pasé todo el lunes, diciéndole, mami, ¿será que subo? ¿Será que no? Mi mami ya estaba cansada, creo, en la noche. Y me dijo, mi hijita, súbelo y que sea lo que Dios quiera. Y dije, pues sí, ¿qué más puedo perder? Ahorita ya están más de dos millones de reproducciones, ¿no? Tenemos más de dos millones y medio de reproducciones en TikTok. Y fue una locura, porque ya te digo, o sea, yo le subí un lunes a las ocho de la noche más o menos y al siguiente día teníamos ya un millón de vistas. Qué bestia. Que fue increíble y que jamás me lo imaginé en la vida. Qué bien. Podemos hacerlo entonces. Hagámosle esa canción, ¿sí? Hagámosle esa canción junto a Luis Miguel y aquí Ricky Gutiérrez en un acústico súper, súper chévere. Aquí, como lo dije anteriormente, estamos desde el Valle de los Chillos. Un lugar bien bonito aquí, la casa de unos amigos. Y que de ahí también quiero mandar un saludo gigante a mis queridas amigas de Cascada Spa, porque ellas son las que nos ayudaron con la locación para hacer por ahí algunos videítos. Y obviamente también le dije, pues préstenos para presentar tremendo programa acá. Queríamos hacer algo un poquito más diferente. Y entonces acá estamos. Gracias, mis queridas Silvi y Pati de Cascada Spa. Les mando un abrazote grandote. Qué bien. Entonces vamos a hacer este éxito que se titula. Te necesito. Es una versión folclórica en la original, ¿no es cierto? El grupo Jaya junto a María de los Ángeles, pero ahora al estilo de Melanie Alejandra. ¿Ese es tu nombre artístico o cómo te ponemos? El día de ayer el Loro Homero me bautizó como Melanie nada más. Ah, ya, solo como Melanie. Estamos en la búsqueda, estamos en la búsqueda. Ayúdennos, amigos. ¿Cómo puede ser el nombre artístico de Melanie o simplemente Melanie? Ustedes comenten acá. Yo creo que sí es un nombre artístico, ¿no? ¿Qué dicen amigos? Sí, sí. Aquí Luis Miguel, Ricky. Solo Melanie. Vamos entonces. Solo Melanie. Dice así esta canción. Vamos, maestro. Intentando olvidar lo insolado y por la vida y no puedo, porque cada día te recuerdo más. Quiero olvidarme de ese cruel cariño que me abandonó queriéndolo tanto, amándolo tanto, me abandonó ingrato amor. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve, 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 amor, te necesito. Queriendolo tanto, amándolo tanto, me abandonó ingrato amor. Queriendolo tanto, queriendolo tanto, queriendolo tanto, queriendolo tanto, queriendolo tanto, amándolo tanto, me abandonó ingrato amor. Vuelve, vuelve. Vuelve, 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 amor, que estoy sufriendo. Vuelve, 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 vuelve. Te necesito. Te necesito. Bueno, es increíble todo lo que es las redes sociales, ¿no? Es una locura saber que uno está aquí ahorita y te están viendo desde Suiza, desde Italia, desde Europa. Súper chévere, de verdad. Nada más que agradecerles, agradecerles a todas las personas que están en el exterior. Por ahí he visto muchos comentarios en los videos que me dicen, ¿cuándo vienes para Europa? ¿Cuándo estás en Estados Unidos? Esperemos que con la bendición de Dios y mi ángel allá arriba, todas las cosas que estamos haciendo, todos los proyectos que tenemos en mente, salgan bien, amigos. Y con eso, por ahí, ¿quién quita? Por ahí se vienen cositas también, ¿no? Se vienen sorpresas para el próximo año, para la gente especialmente de Europa. Solo les digo que estén preparados, porque se vienen cosas bonitas. No puedo adelantarme, ¿ah? Porque me van por ahí a jalar las orejas. Sé que también, como tú dijiste anteriormente, formas parte del equipo de trabajo de tu mami, de María Los Ángeles. Entonces, prácticamente viajas a todo lado con ella, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Yo insisto en que soy una persona bastante bendecida y privilegiada, porque créeme que gracias al trabajo que tenemos, al equipo que hemos formado junto a mi mami, a mi papi. Somos todos un equipo en casa, como yo siempre digo. Hemos tenido la oportunidad de visitar varios países, cosa que en realidad yo nunca he pensado, ¿no? Hemos llegado a países como Italia, Bélgica. Hemos estado en España, en Estados Unidos. Nos hemos ido acá junto a mis grandes amigos de Perú también. Entonces, ha sido un gusto, un placer gigante poder conocer también por ahí. Darnos a veces una escapadita para pasearnos también un poquito, ¿ah? No todo es trabajo, ¿no? Exactamente, no todo es trabajo. No, bueno, sí. Cuando vamos todos acá sabemos que vamos a trabajar y pues muchas veces es un poquito complicado por ahí, pero siempre tenemos y nos damos el tiempito también para escaparnos y poder conocer también, ¿no es cierto? Darnos una escapadita por ahí en familia junto a los amigos. Entonces, nada más que agradecerles a todas las personas que nos están viendo. Y si están viéndonos desde otro país, por favor, coméntenos acá desde qué país, desde qué ciudad nos están viendo. Exacto, qué bonito. Oiga, vamos a continuar haciendo música. También hay una canción. Oye, me gusta muchísimo decirle a la gente también de que, por ejemplo, María de los Ángeles se ha caracterizado por hacer músicas inéditas, ¿no? Canciones inéditas. Y una de estas es esta, ¿no? La que hicimos, ¿no? ¿Cómo se llama? Te Necesito. Te Necesito. Todo el mundo la conoce como queriéndolo tanto. Dicen que así se llama, pero en realidad se llama Te Necesito. Te Necesito. Esta canción también original, ¿no? Grabada hace cuántos años? Veinte y... Hace veinte años más o menos y es la del puño y letra de mi querido Amilcar Arias, integrante de mi querido Jaya. Qué bien, el cantante. Él es cantante, ¿no? No. A ver, Amilcar es el que toca la... La zampoña. La zampoña, sí, sí, sí. Ya, qué bien, qué bien. Entonces, saludos también para Amilcar. Tremendo éxito, ¿no? Tremenda canción. Oye, pero también hay una canción que lo produjo tu papi, Guido Narváez. Una canción... ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Muchísimas, pero a mí me encanta esta canción que tú la cantaste el día que tu papi le pidió la mano para casarse con María de los Ángeles. ¿Recuerdas esa canción? Claro que sí. ¿Sí? ¿Cómo se titula? Tú y yo, nuestro amor. Vamos a hacer entonces... Igual vamos a hacerlo acústico porque en realidad, qué chévere, a mí me encanta esa canción. Y vamos a hacerlo, aunque sea un poquito. Yo sé que la letra es larguísima y todo, pero vamos a hacerle un poquito para que la gente también vaya y pueda ver estos videos y estas canciones en todas las redes sociales de María de los Ángeles, de Melanie Narváez. Y por supuesto, pues, a hacerles acuerdo también de que el viejo Lucho también está en todas las redes sociales, ¿no es cierto? Arroba el viejo lucho ese. Así es que gracias por seguir compartiendo nuestro trabajo. Continuamos entonces con esta canción que dice así... Te quiero y te amo como antes, te quiero con todo mi amor. Señor, quisiera que nunca me faltes para ser felices los dos. Tú eres la razón de mi vida, mi luna, mi cielo, mi sol. Te juro que mientras yo viva, te llevaré en mi corazón. Por eso tú y yo, los dos, sanamos con amor cualquier dolor. Y si es que hay un error, hay un perdón y sigue la ilusión. Por eso tú y yo, los dos, soñamos con llegar hasta triunfar. Y sin mirar atrás, con humildad, lo vamos a lograr. Y sin mirar atrás, con humildad, lo vamos a lograr. Y sin mirar atrás, con humildad, lo vamos a lograr. Antes te quiero con todo mi amor Quisiera que nunca me faltes Para ser felices los dos Tú eres la razón de mi vida Mi luna, mi cielo, mi sol Te juro que mientras yo viva Te llevaré mi corazón Por eso tú y yo lo sos Sanamos con amor cualquier dolor Y si es que hay un error Hay un perdón y sigue la ilusión Por eso tú y yo los dos Soñamos con llegar hasta triunfar Y sin mirar atrás con humildad Lo vamos a lograr Por eso tú y yo los dos Y nuestros hijos hoy con devoción Pidámosle a Dios nos dé salud Nos dé felicidad En nuestro hogar En nuestro hogar En nuestro hogar Qué bonita canción, ¿no? Esta canción dedicada para todos, todas las parejas del Ecuador y del mundo, ¿no? Que nos están sintonizando Una letra muy bonita ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste esa noche? Del pedido de mano de tu mami Fue una locura Hicimos todas las cosas en dos días Armamos toda la propuesta en dos días Y créeme que esta canción me gusta mucho Porque es una canción que mi papá la escribió Y fue y le dijo a mi mami Ten, esta canción te la dedico a ti Y es súper lindo porque en la historia de la canción Pues se va reflejando todo lo que es, ¿no? Todo lo que mis papás han vivido Desde cuando empezaron Por ahí siempre con altos y bajos Como en toda familia Pero es increíble Algo que siempre me llevaré de mis papás Es ese cariño que se tienen A pesar de cualquier cosa A pesar de las cosas buenas De los defectos Por ahí siempre se han tenido ese mismo cariño Ese mismo respeto Y es algo que valoro Y que en algún momento pues yo también quisiera Tenerlo en mi vida, ¿no? Gracias a ese ejemplo que tienen Que me han dado ellos, ¿no? Entonces es súper lindo saber Que esta canción la dedicó Tal cual a mi mami Y le dijo, tenga Esta es suya Esta es para ti Oye, por cierto Hay como preguntar Soltera, casada, viuda, divorciada Comprometida Con compromiso Casada, ya enviudé Me divorcié también por ahí De todo un poco me ha pasado en estos 25 años ¿Ah, sí? 25 años de edad 25 añitos Un cuarto de siglo Y próximamente 26, señores Aunque no parezco Parezco 18 ¿Sí o qué? Ya es el próximo mes ¿Sí o qué? No, pareces de menos Pareces de unos 12 Más o menos Sí Me siento como de 12 No te preocupes Eso sí Mi querido Luis Me está ahí Rascándose las orejas No sé por qué No sé por qué Y aquí mi querido Enrique Gutiérrez Está solamente que sonríe nomás No sé Y le regresa a ver a Luis Miguel Y solamente sonríe No sé por qué Los amigos de Proyecto Coraza Tal vez sepan algo Los amigos de... ¿Quién más? ¿Quién más? Por ahí estaban Allá en España también Nelson Nelson Guzmán Por ahí sí sabe algo también Por qué esas miradas Bueno, vamos a continuar Bueno, no les voy a decir Si soy casada Divorciada O tengo novio Pero les puedo decir Que estoy felizmente enamorada Nada más Ya Ay, tan linda Qué bestia Sí se nota, ¿no? Sí se nota Se nota Por eso me dijo No, yo voy aquí Tú al otro lado Bueno, vamos a continuar Al mí entendedor Pocas palabras Ya, ahí está Oiga, mi querida Melanie Vamos a continuar haciendo también Algo del repertorio peruano también A mí me encantan los valsecitos ¿Qué tal si hacemos Una de las canciones Que más nos sale Cuando nos reunimos, ¿no es cierto? Una de las canciones Que te encanta hacer Y con esto quiero trasladarme Imaginariamente A nuestro vecino país De acá del sur Hacia el Perú Así más o menos dice Cuando llora Mi guitarra Esa guitarra Esa guitarra Esta guitarra Y todas las guitarras Del Ecuador y del mundo Vamos a hacer este Este valsecito Aquí aprovechando Pues la compañía De Luis Miguel Y por supuesto De Ricky Que ha venido Con toda la predisposición Aquí a quedarnos Hasta el amanecer Dijeron, ¿no es cierto? De aquí Después del programa Nos vamos Directito a Al after Al after Al after Al after del programa Al after Vamos ahí entonces Con este valsecito Que dice Así Valsecito Cansada de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que no te inventé Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Y al ver que no te inventé Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escuchó Y dile Que aún la quiero Que aún la espero Que vuelva Que si no viene Mi amor No tiene consuelo Que solitaria Sin su cariño Me muero Ay guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver Y como lo canta En casita Falsesito Melanie Encantando Con el viejo Lucho Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo Grita de nuevo su nombre Si no te escuchó Y dile Que aún la quiero Que aún la espero Que vuelva Que si no viene Que si no viene Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitaria Sin su cariño Me muero Me muero Me muero Ay guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Llora conmigo Si no la vieras Llora conmigo Ando por allá En todo el mundo Pero parece viernes ¿No es cierto? San viernes San viernes Con el viejo Lucho Oye Te encanta hacer esta música ¿No? Bajo la lluvia Bajo la lluvia Dices Si ya mismo llueve Porque estamos Al aire libre Mike Enfoque nomás El cielo Ya mismo llueve Pero estamos aquí Súper súper contentos Y felices De hacer música Oye Hacer música Con tu mami Y ahora Con este personaje Con el viejo Lucho Con el viejo Lucho Que es tu tío ¿Cómo te sientes De hacer música Conmigo? Ahora sí Es la primera vez Que yo voy a preguntar eso ¿Cómo te sientes? Ahora sí me siento bien Privilegiada Hermoso Hermoso Maravilloso No Cero jodo Bueno Agradecida Agradecida totalmente Por el cariño Por la confianza ¿No? Que siempre tenemos Y yo siempre he dicho Que El Lulú Porque todos en la casa Le decimos Lulú Y ustedes tienen que saberlo Aunque él no quiera Que lo sepan El Lulú Para mí Siempre más que un tío Ha sido Un hermano Un hermano Siempre lo he visto Sí, siempre lo he visto Con mi hermano mayor Y qué alegría Qué emoción De verdad Súper agradecida Con Dios Con mamita Celia Por haberme dado Un tío Un ñaño Tan chévere Tan acolite Tan alegre Y pues Hacer música contigo Ha sido una bendición Y qué lindo Espero que Me sigas invitando Me sigas invitando O sea, imagínese Yo tengo que esperar Que sean No sé En qué temporada Va No sé Qué capítulo es Creo que es 500 algo Y recién Me viene a invitar No digas Desde el inicio Yo quería estar acá Ya voy a hacer una historia Con todos los mensajes Que yo le he mandado Porque yo digo Vamos Qué fue Qué fue Qué fue Y digo Ya un año Ya es hora Pues y ahorita Gracias al Mike Es que en realidad Estamos aquí Porque el Mike Dijo Ve a viejo Lucho Melanie va a grabar Un video Esta noche Así que de una vez Transmitamos De una vez El cantando Con el viejo De una De una De una Le dije De una Entonces vea Gracias al Mike Al Mike Y aquí a nuestros Productores Al Mike Michael Cortés Por ahí está Melanie Por ahí está También Trascámara Trascámara Está Marlon Que bueno Hoy día ha estado De coproducción Está mi guionista Marietita Marietita Acá mi asistente personal Millacita Mi mejor amiga Ya Sí O sea Todo el equipo Completo Estamos aquí Todo el equipo Completo Y todos lo hacemos Lo más bonito Es que todos lo hacemos Entre panas Entre amigos Entre familia Entre panas Ya es un programa De Radio Canela Por si acaso Aquí estamos De entre familia Que de paso También quiero agradecer A Radio Canela A Entre panas Porque el día ¿Qué fecha fue? Jueves Estuve por ahí Tuve la invitación La semana pasada Exacto La semana pasada El día jueves Tuve la invitación De mis queridos Amigos de Canela Gracias a Doña Rocío Gracias a Doña Rocío Gracias a Jorjito Yunda Por la invitación Fue una locura Yo viví esa mañana Como no tienen una idea Estaba con los nervios Pero así Porque fue la Fue la primera vez Que me invitan A un programa radial Y me dicen Venga usted Como cantante Ya Ya no como manager Ya no como manager Porque yo siempre voy Y estoy ahí Pero estoy ahí Tapiñada Nomás Ahora ya me hicieron Cantar todo Y fue algo espectacular Poder estar ahí Con la gente Sentir todo el cariño Que me dieron El día jueves Fue súper súper especial De verdad Así que muchísimas gracias Por la invitación Haciendo música Y de aquí de largo De aquí de largo Si Dios lo permite Y yo sí digo Con la bendición de Dios Con la bendición De mamita Celia Que está desde el cielo Esperemos que todos Los proyectos que se vengan Que todos los proyectos Que estamos emprendiendo Pues salgan súper bien Que la gente Que la gente Que es Quienes son los jurados Acá Nos apoyen Nos sigan apoyando Con todos los proyectos Que estemos dando Vamos por ahí Un poquito lento Pero vamos seguro Vamos seguro Y nos vamos de largo Que bien Que bien Oye Hagamos otro valsecito A mí me encantan Los valsecitos Y aprovechando Como digo nuevamente La presencia De estos grandes maestros Vamos a hacer otro valsecito Hay un valsecito Que no es alusivo A la fecha Ni a ninguna fecha Ni a nada Pero Este valsecito Es bien reconocido A nivel mundial Odíame Te sale Yo personalmente Le he escuchado Desde que era De este color Más o menos Que canta Melanie Y para mí De este color O sea De este O sea De este porte Quiero decir No el color Del carbón Sino que Melanie Canta súper bonito Y le salen súper bien Los valsecitos Así es que Cantemos esta canción Ódiame Hagámosle Hagámosle Entonces Mi querido Luismi ¿En qué tonalidad será? A ver Si yo le canto En mi menor Sería en la menor Más o menos O en sol menor Probémosle ya Más o menos Suena y dice Así Cómo le canta La gente En casita Ódiame por piedad Yo te lo pido Ódiame sin Tendido Ni clemencia Odio Quiero más Que indiferencia Porque rencor Quiere menos Que el olvido Ódiame por piedad Yo te lo pido Ódiame sin Tendido Ni clemencia Odio Quiero más Que indiferencia Porque rencor Quiere menos Que el olvido Si tú me odias Quedaré yo convencido De que me amaste mujer Con insistencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia ¿A quién? Lo querido Eso Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Échale ese requinto maestro ¿Y cómo suena esa percusión? Ricky Gutiérrez Maestros Eso ¿Qué vale más Y humilde Y tu orgulloso ¿O vale más Tu débil hermosura? Piensa que en el fondo De la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias Quedaré yo convencido De que me amaste mujer Con insistencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Que tan solo se odia Lo que he ido Porque bien dicen Del amor al odio Hay solamente Un pasito nomás Pasito Un viaje Un viaje Un viaje nomás Del amor al odio Un viaje a Europa Así más o menos sale O sea Del odio al amor serían ¿No es cierto? Sí ¿Por qué lo dices de eso Melanie? Y cuéntanos ¿Alguna experiencia Tuviste en algún viaje O algo? Me han contado ¿Ya? Me han contado ¿Ya? Te han contado Cuéntame ¿Qué te han contado? Sí ¡Lositas! No molestes Para que lo vayan conociendo Así es de molestoso Todos los días de la vida Bueno Luis Miguel Bienvenido nuevamente Al programa Solamente fue una invitación A ver Mario Bros Nomás era En ese tiempo ¿No? Pero bueno Aquí estamos Así ha sido el destino Así ha sido Pues Melanie Por favor Ayúdanos Tú que estás empezando En esta carrera Tan complicada Como es la música ¿Qué puedes decirles tú A los jóvenes como tú Y a los no tan jóvenes Como yo ¿Qué les puedes decir tú En cuanto a tu experiencia Pues manejando también Lo que es La carrera artística De tu mami ¿Qué les puedes decir A todos quienes Están empezando En la música? Solo decirles Que confíen Que confíen En lo que ustedes hacen Que hagan Lo que les gusta Independientemente De por ahí Tal vez siempre Vamos a recibir Algún comentario malo Algún comentario Como ahora es la palabra De hate Pero uno tiene Uno tiene que hacer Lo que le gusta Y pues lo que Dicte el corazón De verdad Créanme que En mi caso A mí toda la vida Me ha gustado la música Toda la vida He estado involucrada En este En este mundo De los De los bailes De las fiestas De los shows De la música Hablando de eso Tú eres bailarina De tu mami ¿No? ¿Qué hijos? Pero obvio Yo era coreógrafa No bailarina No mentira Pero como les digo Hay que confiar En lo que uno hace Si ustedes quieren Dedíquense Eso sí Hay que prepararse Hay que prepararse Hay que por ahí Si es que Podemos tomar clases Tomar Ahora con la tecnología Todo ahí en YouTube Ustedes pongan Yo que sé Cómo vocalizamos Cómo calentamos Cómo hacemos O sea Hay todo Todo está en el internet Exactamente Entonces uno Si es que uno Quiere dedicarse A esto Tiene que ponerle Primero muchísimo amor Muchísima dedicación Y mucha responsabilidad Y hacer todo Con mucho cariño Así que Con amor Como decía Mamita Celia Como decía Mamita Celia Todo lo acepto Con amor Que se haga tu voluntad En tus manos Me entrego Con silencio Y paz Así exactamente Y como siempre Nos enseñó ella Hacer todas las cosas Que hagamos Siempre Siempre Con todo el amor Con todo el cariño Y siempre me voy a acordar De mi mamita Que decía Hágalo con amor Y hágalo Sin hacer daño A nadie Así es Uno mismo Se hace el camino Y si uno hace las cosas bien Le va bien Le va bien Así es Así es Muchas palabras Gracias pues mi querida Melanie Ya nos vamos a despedir Pero antes de eso Hagamos una cancioncita más Para despedirnos ¿Sí? Quiero agradecer nuevamente Luis Miguel Ricky A la producción En especial pues a mi esposa Que está ahí con el bebé Esperándonos también A mis pequeños Asilito Asilito también Que está de jefa mayor también Gracias Gracias por estar soportándonos Así es el trabajo Estamos hasta altas Horas de la noche Exactamente Pero eso es lo que Lo que nos gusta hacer Y gracias por la comprensión A toda nuestra Nuestra familia Nos vamos a despedir ¿Con qué canción? ¿Qué canción hacemos Melanie? A mí me gustaba una Que lo hacíamos con María también Que lo hicimos en el programa En el segundo programa Cantando con el viejo Lucho Ya vamos un año Aparte de eso Quiero recordarles también Antes de que me olvide Queremos agradecer A nuestros auspiciantes Y quienes deseen pues En este instante Vamos a poner nuestros números Nuestros números de contacto Quienes deseen Publicitar aquí pues En el programa Cantando con el viejo Lucho Aquí vamos a dejar Nuestros números Estamos A las órdenes pues Para poder Llegar a un acuerdo Con cualquier empresa Cualquier marca Que quiera pues Estar aquí Como sponsor oficial Del viejo Lucho Estamos a las órdenes A los números de contacto Nos vamos a despedir Como dije Con esta canción Cuando yo recuerdo Lo que me hiciste Amor Amor Vamos a despedir Con esta canción En tono de la menor Maestro Póngale la menor Que con esta canción Nos vamos a despedir Vamos a hacerlo Maestro Albacito Albacito Dice así Y nos acompaña Con las palmas En casita Vamos a bailar Con las palmitas arriba Y que viva nuestra música Que viva Cuando yo recuerdo lo que me hiciste amor Mi corazón llora Mi corazón llora de tanta pena y dolor Cuando yo recuerdo lo que me hiciste amor Mi corazón llora de tanta pena y dolor Como me arrepiento de haberte dado toda mi vida Para que un día con tu falsía me reprocharas Pero la vida me dio valor Para seguir yo con mi dolor Eso Con las palmitas arriba Y estamos también En vivo en el TikTok Me paso llorando para olvidar mi dolor Pero ni mi llanto pueden hacer que te olvide Señor yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta a nadie y nadie me quiere a mí Señor yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta a nadie y nadie me quiere a mí Solo mi madre me llorará Solo mi madre me llorará Qué bonita nuestra música Eso, segundita Saludos para España, para Italia, Bélgica, Suiza Para el mundo entero Colombia, Ecuador, Perú Para Panamá, los Estados Unidos Con cariño Esta es nuestra música ecuatoriana Esas miradas que matan Vamos ahí Me paso llorando para olvidar mi dolor Pero ni mi llanto pueden hacer que te olvide Señor yo te pido que te olvide Señor yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta a nadie y nadie me quiere a mí Señor yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta a nadie y nadie me quiere a mí Solo mi madre me llorará Solo mi madre me llorará Ahí nomás ¡Bravo! Muchas gracias, gracias, gracias a todas las personas ¿Cómo venimos todas esas palmitas desde la casa? Eso, desde casita, gracias también por esos aplausos Nuevamente, pues, Luis Miguel Uchiña Desde el Santo Domingo de Los Áchilas Toda la familia Uchiña de allá, de Santo Domingo Excelentes músicos y sobre todo excelentes personas Al igual que la familia Gutiérrez Por acá está Ricky Por ahí tenemos a Edwin, a Michel, a Mario Andrés Toda la familia Gutiérrez de excelentes músicos también Gracias nuevamente Melanie, tu saludo y tu despedida de una vez Para todo tu público que nos están sintonizando Nada, únicamente decirles Dios les pague de todo corazón Muchísimas gracias por todo el apoyo que he recibido En este mes prácticamente Ha sido una locura Pero de verdad espero poder seguir llegando a sus corazones Que me sigan abriendo las puertas de sus hogares Y se vienen muchas cosas Se vienen muchas cosas muy bonitas Se vienen por ahí temas, covers Se vienen también canciones originales Como debe ser Y pues espero siempre contar con todo su apoyo De corazón, Dios les pague nuevamente Y gracias viejo Lucho Tío Lulú, como le decimos en la casa Gracias por la invitación, Negro Dios le pague Gracias Negrita también por estar aquí Nuevamente nuestros auspiciantes A nuestros amigos de Redux Clínicas Si ustedes quieren también, mis queridos amigos Que salga su publicidad aquí Contáctese por favor con el viejo Lucho Estamos a las órdenes Gracias a nuestros auspiciantes Redux Clínica, la Clínica de la Belleza Por supuesto Ferretería Tituania Y también Cerrajería y Metal Mecánica Ingeniería Metal Mecánica Metal K Gracias por seguir confiando en el trabajo del viejo Lucho Será hasta una próxima oportunidad Gracias maestros Y gracias a todos nuestros televidentes Maestros Será hasta una próxima, que Dios los bendiga No se olviden que este fue su programa favorito Cantando con el viejo Lucho Hasta la próxima, Dios los bendiga Intentando olvidar Lo insolado y por la vida Y no puedo Porque cada día No se olviden que este es el canal